Hoy veremos bajo nuestro microscopio el fascinante insecto, pececillo de plata, lepisma, silverfish o como sea que lo llames. Aunque este insecto es muy pequeño, su tamaño no le impide tener una estructura muy compleja. Se puede observar que tiene un par de patas y antenas y una serie de segmentos que forman su cuerpo. Las lepismas también se conocen como pececillos de plata porque sus cuerpos están cubiertos de escamas plateadas metalizadas. Para ser insectos inofensivos, son muy difíciles de eliminar en su totalidad y pueden llegar a estropear libros, lienzos o ropa y también ensuciar los objetos o lugares en los que se esconden. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado el video y hayas aprendido algo nuevo. No olvides suscribirte al canal y darle like si el video te ha gustado. Hasta la próxima.